El sonido de la madrugada El pensamiento se me es imposible por más que lo intento Olvidarte es querer ganarle la carrera al tiempo Después de ti, dime qué más puedo pedirle al cielo Después de ti, solo mi corazón sabe que miento Me hablan de ti y yo les digo que ya no te quiero Que soy tan feliz y la verdad es que me estoy muriendo La inocencia que hay en tu mirada Me atrapó de pronto y me envolvías del alma Tu cintura, tu piel y tu olor encendieron mi cama Y tu dulce entrega fue lo más hermoso que jamás la vida me haya dado ¿Cómo crees que puedo yo olvidar lo que vive a tu lado? Después de ti, dime qué más puedo pedirle al cielo Después de ti, solo mi corazón sabe que miento Me hablan de ti y yo les digo que ya no te quiero Que soy tan feliz y la verdad es que me estoy muriendo Y todo lo que veo te recuerdo Si tú no estás conmigo nada tengo Me vuelvo loco y muero si no estás aquí Después de ti, dime qué más puedo pedirle al cielo Después de ti, solo mi corazón sabe que miento Me hablan de ti 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 Me hablan de ti